Y en Escuintla también crecieron los ríos y causaron daño a su paso. Derivado a las fuertes lluvias que han imperado las últimas horas en la cabecera departamental de Escuintla, varios lugares de la cabecera se encuentran inundados, casas anegadas, asimismo también algunas calles inundadas, especialmente de la cabecera departamental de Escuintla. Hasta el momento se sabe de que dos casas que estaban construidas de lámina fueron arrastradas por el río que se encuentra en la colonia popular, específicamente en la zona 2 de la cabecera departamental de Escuintla. Algunos lugares que también sufrieron algunas pérdidas materiales fue la entrada hacia colonia Los Portales, la entrada a colonia Prados del Río, colonia Aguas Vivas, colonia Popular. También se pueden contabilizar algunos municipios que han sufrido daños, en este caso el municipio de Iztapa, Puerto de San José, Zipacate, Mazagua, Palín, San Vicente, Pacaya. Esto derivado a la crecida de los ríos, que se salen de su cauce y algunos entran a las viviendas. La lluvia continúa en el departamento de Escuintla, por lo que los socorristas piden a los vecinos que se abstengan a acercarse a la orilla de los ríos. Con imágenes de Ana Vásquez, reportó Julio Arriola.